Y hola, ¿quién eres? Empecemos de nuevo Ya me voy, nos vemos, me estoy desvaneciendo Nos llevamos llenita, digo lo que más quiere oír Me divierte, esto es como si pudiera verme a mí No puedo recordar quién soy yo Todos en un aquí, vamos, tómame Lo que quieras seré, al final se trata de ti Me sacrificaré, aprenderé a dejarte ir Intenta confiarme Intenta confiarme